Una sola radio, una sola misión Una sola radio, una sola misión Una voz católica Una voz católica en tu casa Un pedacito de cielo en tu mente Tu radio brinda Una sola radio, una sola misión Alleluia, Alleluia, Alleluia El ángel del Señor anunció a María Y concibió por obra y gracia del Espíritu Santo Dios te salve María, llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén He aquí la esclava del Señor Hágas en mí según tu palabra Dios te salve María, llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Y el verbo se hizo carne Y habitó entre nosotros Dios te salve María, llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios Santa María, Madre de Dios Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios Para que seamos dignos de alcanzar las promesas y gracias De nuestro Señor Jesucristo Oremos Infunde Señor tu gracia en nuestros corazones Para que habiendo conocido por el anuncio del ángel la encarnación de tu Hijo Lleguemos por los méritos de su pasión y de su cruz A la gloria de la resurrección Por Cristo nuestro Señor Amén Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo Como era en el principio, ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo Como era en el principio, ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo Como era en el principio, ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén Señor Señor, abre mis labios Y mi boca proclamará tu alabanza Venid, aclamemos al Señor Demos vítores a la roca que nos salva Aleluya Aclama al Señor, tierra entera, servida al Señor con alegría Entrad en su presencia con aclamaciones Sabed que el Señor es Dios, que Él nos hizo y somos suyos Su pueblo y ovejas de su rebaño Entrad por sus puertas con acción de gracias Por sus atrios con himnos, dándole gracias y bendiciendo su nombre El Señor es bueno, su misericordia es eterna Su fidelidad por todas las edades Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo Como era en el principio, ahora y siempre Por los siglos de los siglos, amén Venid, aclamemos al Señor Demos vitores a la roca que nos salva Alleluia Aurora, luzis rutilat, selum launibus intonat Mundus ex sultans jubilat, gemens infernus solulat Cum rexile fortissimus, mortis confractis viribus Vere con cualcans tardará, solvitam pena miseru Ilequic clausus lapide, custoritur submilite Triumfans pompa nobili, victor surgite funere Solutis iam gemitibus, et inferni doloribus Quia sorrexid dominus, resplendens clamat angel Cue sumus auctor omnium, in hoc pascali gaunio Ab omni mortis impetu, tuum defende populum Gloria et ibi domine, qui surrexistia mortuis Cum patria et santo spiritu, in sempre eterna secula Amén El Señor es admirable en el cielo, aleluia El Señor reina vestido de majestad El Señor vestido y ceñido de poder Así está firme el orbe y lo vacila Tu trono está firme desde siempre Y tú eres eterno Levantan los ríos, Señor Levantan los ríos su voz Levantan los ríos su fragor Pero más que la voz de aguas caudalosas Más potente que el oleaje del mar Más potente en el cielo es el Señor Tus mandatos son fieles y seguros La santidad es el adorno de tu casa Señor por días sin término Gloria al Padre y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio, ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén El Señor es admirable en el cielo, aleluia Eres alabado Señor Y ensalzado por los siglos Aleluia Criaturas todas del Señor Bendecida al Señor Ensalzadlo con himnos por los siglos Ángeles del Señor Bendecida al Señor Cielos bendecida al Señor Aguas del espacio Bendecida al Señor Ejércitos del Señor Bendecida al Señor Sol y luna Bendecida al Señor Mastros del cielo Bendecida al Señor Lluvia y rocío Bendecida al Señor Vientos todos Bendecida al Señor Fuego y calor Bendecida al Señor Fríos y heladas Bendecida al Señor Rocios y nevadas Bendecida al Señor Témperos y hielos Bendecida al Señor Escarchas y nieves Bendecida al Señor Noche y día Bendecida al Señor Luz y tinieblas Bendecida al Señor Rayos y nubes Bendecida al Señor Bendecida al Señor Bendecida al Señor Ensalcelo con himnos por los siglos Montes y cumbres Bendecida al Señor Cuanto germina en la tierra Bendecida al Señor Manantiales Bendecida al Señor Mare y ríos Bendecida al Señor Zetas y os y peces Bendecida al Señor 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 SACERDOTES DEL SEÑOR, BENDECID AL SEÑOR, SIERVOS DEL SEÑOR, BENDECID AL SEÑOR, ALMAS Y ESPÍRITUS JUSTOS, BENDECID AL SEÑOR, SANTOS Y HOMILDES DE CORAZÓN, BENDECID AL SEÑOR, ALANIA, SASARÍAS Y MISAEL, BENDECID AL SEÑOR, BENDECID AL SEÑOR, BENDEGAMOS AL PADRE Y AL HIJO Y AL ESPÍRITU SANTOS, ENSALSEMOSLO CON HIMNOS POR LOS SIGLOS, BENDEGAMOS AL SEÑOR EN LA BÓBEDA DEL CIELO, ALABADO Y GLORIOSO ENSALZADO Y ENSALZADO POR LOS SIGLOS, ALLELUIA, ALABADO AL SEÑOR EN EL CIELO, ALLELUIA, ALABADO AL SEÑOR, ALABADO AL SEÑOR, B opsíRITUS J people that are always, SEA en laenth day of evil. ALABADO AL SEÑOR EN EL CIELO, ALABADO AL SEÑOR EN EL CIELO, ALABADO AL SEÑOR EN EL L Solidarlo, ALABADO DE LA GUETANIA, ALABADO DE LA GUETANILIANA, ALABADO DE LA GUETANoma ALbeeldicida, ALABADO DE LA GUETANDA deck Institute of Ef довольно cada vez de los enemigos, ALABADO DE LA GUETAN estudi programmed and hobby of these monsters el hay Many CAPs, y luna, alabadlo estrellas lucientes, alabadlo espacios celestes y aguas que cuelgan en el cielo, alaben el nombre del Señor porque lo mandó y existieron, les dio consistencia perpetua y una ley que no pasará, santo Dios, santo fuerte, santo inmortal, ten piedad, alabad al Señor en la tierra, cetáceos y abismos del mar, rayos, granizo, nieve y bruma, viento huracanado que cumple sus órdenes, montes y todas las sierras, árboles frutales y cedros, fieras y animales domésticos, reptiles y pájaros que vuelan, reyes y pueblos del orbe, príncipes y jefes del mundo, los jóvenes y también las doncellas, los viejos junto con los niños, alaban el nombre del Señor, el único nombre sublime, su majestad sobre el cielo y la tierra, él acrece el vigor de su pueblo, alabanza de todos sus fieles, de Israel su pueblo escogido. Santo Dios, santo fuerte, santo inmortal, ten piedad, gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Santo Dios, santo fuerte, santo inmortal, ten piedad, alabada al Señor en el cielo, aleluya. Así dice el Señor, yo mismo abriré vuestros sepulcros, y os haré salir de vuestros sepulcros, pueblo mío, y os traeré a la tierra de Israel. Y cuando abra vuestros sepulcros y os saque de vuestros sepulcros, pueblo mío, sabréis que yo soy el Señor. Os infundiré mi espíritu y viviréis, os colocaré en vuestra tierra, y sabréis que yo el Señor lo digo y lo hago, oráculo del Señor. Cristo, Hijo de Dios vivo, ten piedad de nosotros. Aleluya, aleluya. Cristo, Hijo de Dios vivo, ten piedad de nosotros. Aleluya, aleluya. Tú que has resucitado de entre los muertos. Aleluya, aleluya. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Cristo, Hijo de Dios vivo, ten piedad de nosotros. Aleluya, aleluya. El único deber vuestro ha de ser amados los unos a los otros, porque quien ama al prójimo ya ha cumplido la ley. Bendito sea el Señor Dios de Israel, porque ha visitado y redimido a su pueblo, suscitándonos una fuerza de salvación en la casa de David su siervo. Según lo había predicho desde antiguo, por boca de sus santos profetas, es la salvación que nos libra de nuestros enemigos, y de la mano de todos los que nos odian. Ha realizado así la misericordia que tuvo con nuestros padres, recordando su santa alianza y el juramento que juró a nuestro padre Abraham. para concedernos que, libres de temor, arrancados de la mano de los enemigos, les sirvamos con santidad y justicia en su presencia todos nuestros días. Y a ti, niño, te llamarán profeta del Altísimo, porque irás delante del Señor a preparar sus caminos, anunciando a su pueblo la salvación, el perdón de sus pecados. Por la entrañable misericordia de nuestro Dios, nos visitará el sol que nace de lo alto, para iluminar a los que viven en tinieblas y en sombra de muerte, para guiar nuestros pasos por el camino de la paz. Gloria al Padre y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. El único deber vuestro ha de ser amados los unos a los otros, porque quien ama al prójimo ya ha cumplido la ley. Invoquemos a Dios, Padre, que por mediación de su Hijo envió el Espíritu Santo, para que con su luz santísima penetrara las almas de sus fieles, y dígamosle Quiere el leyeso Quiere el leyeso Te bendecimos, Señor, a ti que eres nuestra luz, y te pedimos que este domingo que ahora comenzamos, transcurra todo el consagrado a tu alabanza Quiere el leyeso Tú que por la resurrección de tu Hijo quisiste iluminar el mundo, haz que tu iglesia difunda entre todos los hombres la alegría pascual Quiere el leyeso Quiere el leyeso Tú que por el Espíritu de la verdad adoctrinaste a los discípulos de tu Hijo, envía este mismo Espíritu a tu iglesia para que permanezca siempre fiel a ti Quiere el leyeso Tú que eres luz para todos los hombres, acuérdate de los que viven aún en las tinieblas, y abre los ojos de su mente para que te reconozcan a ti, único Dios verdadero Quiere el leyeso Por Jesús hemos sido hechos hijos de Dios, por eso nos atrevemos a decir Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad En la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación Y líbranos del mal Señor tú que te has dignado redimirnos y has querido hacernos hijos tuyos Míranos siempre con amor de Padre y haz que cuantos creemos en Cristo tu Hijo Alcancemos la libertad verdadera y la herencia eterna Por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo Que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo Y es Dios por los siglos de los siglos Amén El Señor nos bendiga, nos guarde de todo mal Y nos lleve a la vida eterna Amén Dios te salve reina Madre de misericordia Vida, dulzura y esperanza nuestra Dios te salve A ti llamamos Los desterrados hijos de Eva A ti suspiramos Gimiendo y llorando En este valle de lágrimas Pues Señor abogada nuestra Vuelve a nosotros Tus ojos misericordiosos Y después de este destierro Muéstranos a Jesús Fruto bendito de tu vientre O clemente O piadosa O dulce Virgen María María Amén 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 Amén